bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en lo que y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no sólo olvidar su comentario ahí debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas el día de hoy le voy a estar hablando sobre el vídeo picante de honguito si usted quiere saber cuáles son los requisitos para yo poderle mandar el vídeo que destaca que desea hasta el final de este vídeo para que pueda saber por qué aquí en youtube no se puede poner el vídeo simplemente porque ustedes saben los lineamientos pero si usted quiere ver el vídeo que desea hasta el final miente comenzando con este mensaje que rocher de envió al público y principalmente a los artistas donde rocher de dice así él dice yo me siento que es una humillación frontearles a ustedes mira la mente mira la mente como evoluciona estoy por encima de cualquier nivel probado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho veces el rey de los versos el único que sigue pegado soy yo amén me retiro rocher de dice eso porque él anuncia su retiro de la música donde mucha gente se han dicho que todavía él no puede ustedes saben ya yo hablé eso en un vídeo porque él todavía no ha hecho un masivo entonces miente hablarle del vídeo picante de honguito te saben que un grito lamentablemente sigue en pie sigue luchando por su libertad ahí me llegó una primicia un vídeo donde él está grabando lo que pasó en una música que él no hizo ese huevo según el vídeo que me envían también con otra primicia el joyero ha sido citado por la fiscalía para que explique cómo fue todo ya que no quiso entregar las joyas y todavía no ha entregado pero ya él es cómplice él puede con una vuelta feo por eso y ya muchas personas lo han mencionado ahí en los comentarios muchas personas han dicho han mencionado nombre me voy a cohibir porque ustedes saben que puedo hasta yo llevar de eso pero ya eso está en manos legales procediendo ya el joyero una pita para todo aquel que ha comentado el joyero muy famoso hace coro con los famosos también y tan tan muy de cerca con los famosos ya ustedes pueden saber y ha tenido un bobo de antes ya deducan ustedes para yo no le voy a dar más pita porque yo tengo las exclusividades tengo quién es el joyero los dos joyeros porque él fue a dos a dos joyerías diferentes él fue a una y vendió el guillo y otra y vendió la cartier ya ustedes saben que hay mucho 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 ahí vi que me mandaron una foto un vídeo del joyero entrando la fiscalía con uno de los abogados de los que defendieron arroz y sus abogados son buenos entonces miente el vídeo picante de un grito guapo si usted quiere ver el vídeo los requisitos para yo poderle mandar el vídeo son estos usted tiene que suscribirse al canal luego de que se suscriba al canal le dé like a este vídeo jugándole de like a este vídeo le tiró un caturi y me lo envía a través de mi internet gordo calle te dicho con lo calle mándame el vídeo y yo te lo envío vuelvo y repito si no escuchaste oye mí a mí si quieres ver el vídeo de un guito guapo dale like a este vídeo suscríbete comparte tiene que mandamos un caturi de que tú compartir para poder mandarte el vídeo gordo calle este bicho con elementos síganme que aquí somos 50.000 y en instagram todavía no llegó ni a 10.000 que lo que pasa de la empa intera entonces mente lamentablemente ese muchacho no ha cogido cabeza lamentablemente ese muchacho sigue 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 y sigue y no ha demostrado arrepentimiento no ha demostrado no ha demostrado ni ni el pésamo le dio a esa familia que lamentablemente se ha quedado en el limbo porque yo estuve investigando y tuve contacto con con una persona que tuvo contacto con ellos lamentablemente mi gente esa familia no hay nadie ahora mismo que la sustente ellos simplemente están pidiendo justicia porque bárbaro tú lo dejaste tú dejaste una niña huérfana por por tu chocalos a ese ese individuo deja una niña huérfana y ahora quién la va a mantener porque si tú fuese fuera otro que hubiera hecho él no yo me voy a hacer cargo de esa muchacha aunque no sea mía pero yo le voy a dar una manutención hasta que yo pueda porque cinco mil pesos semanal o mensual o como quieran que lo haga pero que le dé un sustento eso no son nada porque si él da 30 mil y 25 mil pesos por uno tenis que será de una niña que tiene que beber leche tiene que ponerse pamper tiene que comer tiene que pagar la escuela compra útil dime dime entonces a quien le creo a quien pesqueira que salió un vídeo el vocero de la policía que salió un vídeo el diciendo la dona y te mande la te mande la patrulla para allá como como protegiéndolo pero estamos protegiendo también un grito que todavía no lo han agarrado entonces dios no entiendo cuáles son las consecuencias que hay que llegar para que puedan agarrar un guito él sigue en pie vi ahí que posteo un en vivo estaba haciendo posteo un vídeo él disfrutando en la discoteca y entonces yo no entiendo que lo que es que lo que hay que hacer con ese con ese individuo díganme porque yo me pregunto cuáles son las cosas peores que él tiene que hacer de la que la ha hecho ya después de esto porque cuántas cosas peores no ha hecho un guito guá y siguen las cosas siguen siguen y nada de agarrarlo simplemente no porque eso está en manos del intran ya el intran no va a resolver nada por lo que se ve ya el intran no va a resolver nada él tiene una querella por sustraerle la joya a la que era su novia quién va a resolver eso quién se va a hacer cargo de eso yo me pregunto lo policía lo ve y lo que le piden es dos o tres mil pesos porque el sueldo de la policía aquí en república dominicana lamentablemente uno de los sueldos más bajos es lamentable si lamentablemente por eso el policía él no quiere pero tiene que tiene que venderse tiene que cogerle dos o tres mil pesos porque en una noche no sólo gana y simplemente con él déjalo y se lo va a ganar hasta 10 mil le dan y se lo van a entiende entonces hay que hacer algo en este país una reforma como quiera que ustedes crean pero algo porque no puede ser de que ese individuo que así como le pasó a esa familia te puede pasar a ti a mí o al que menos lo esté esperando oa un hijo tuyo una madre tuya lo que sea que esté pasando por la calle así como le hizo ese individuo le puede hacer a tu familia y quien pedirá justicia tú solo tú solo por digo esto porque hay mucha gente que han dicho le han dado duro un guito no nosotros no queremos que él no quisiéramos que él caiga preso pero si él es culpable que pague por sus hechos porque no se puede quedar impune ok los haitianos han hecho muchas cosas y estoy de acuerdo con la deportación si usted está indocumentado en este país o en cualquier otro hay que deportarlo o llevarlo para su país por si usted está legal ya usted tiene la de ganar también salió cuáles más pruebas quieren ese muchacho nunca ha tenido licencia ese muchacho nunca ha ha ido a un curso de manejo para la licencia él subió el vídeo él subió el tema con con briante y briante dijo que no que lo tumbe y lo tumbó claro lo tumbó porque porque es lamentable es lamentable que ese muchacho siga haciendo daño en la calle que ese muchacho no hay que hacer con su vida yo lo siento por la madre porque la madre una mujer que no no apoya nada de eso pero tendrá que hacerlo ahora lamentablemente lamentablemente no lo va a ser yo sé que no porque una madre de respeto pero un guito hay que hacer justicia con él pon a mi gente y ustedes saben hasta que digo este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvidar tu comentario ha ido bajo la caja de comentario bendiciones suscríbete suscríbete